El balance de vida-trabajo no existe, es un concepto que empezó más o menos en 1986 a tomar cierta popularidad y la realidad es que hoy ya no aplica, ya pasaron 30 años así que en el vídeo del día de hoy te voy a compartir algunos consejos de cómo lograr un balance de vida-trabajo con un nuevo concepto y voy a dejar un consejo al final para tu jefe para que le hagamos caso y sepamos qué tenemos que hacer. Si te gustaría tener más tiempo en tu vida personal y te gustaría tener mejor calidad de vida, este es el vídeo. Mi nombre es Gonzalo Díaz Várez y siempre encontrarás en este canal información para tener una vida profesional más plena y una vida personal también. Miren, según una investigación reciente, las personas constantemente experimentan una vida laboral personal desequilibrada, eso es muy natural y fíjense nada más lo que tengo aquí. Viven más riesgo de tener enfermedades coronarias, más riesgo de desarrollar trastornos de salud mental y más riesgo de mortalidad prematura. Y no me voy a poner dramático porque no se trata de esto este vídeo, sino que vamos a platicar cómo podemos atender esto. ¿De dónde viene el concepto de balance vida-trabajo? Miren, después de la posguerra, las personas eran dedicadas a la guerra, sí, efectivamente, fíjense nada más desde dónde vienen. Dedicadas a la guerra. Cuando termina la guerra y todos los hombres, y esto es una realidad, los hombres tienen que reincorporar al mundo laboral, les llamaban o les empezaron a llamar hombres de compañía. Es decir, hombres que están en la empresa dedicados a la empresa. Y ahí, toda la gente estaba dedicada a eso. El salir del sistema de trabajo, donde todo el mundo esperaba jubilarse, estar durante muchos años, sería extraño, incluso desleal, y la gente lo veía mal. Sin embargo, cuando nace la siguiente generación, la generación X, empieza a cuestionarse el un, ¿por qué tengo que estar todo el tiempo en el trabajo? Y entonces ahí es donde aparece por primera vez o empieza a publicarse el concepto balance vida-trabajo. Entonces, si nos podemos participar de esa discusión, ya tiene un rato que esto no es tan actualizado y quizá no es tan útil. En resumen, ¿por qué existe este concepto? Número uno, el 70% de la población empieza a decir, ya no queremos esto de alguna manera y queremos otro tipo de vida o otra vida de trabajo. Y luego llegan las siguientes generaciones, los millennials y la generación Z, que dice, está muy bien trabajar, pero tengo una vida por poder y quiero utilizarla y quiero hacerla diferente manera. Y entonces, este empuje de los millennials y sobre todo de los Z, nos llevó a un extremo más importante que era, quiero ver a mi vida dentro del trabajo y a mi trabajo dentro de mi vida, no los quiero separar. Y eso empezó a implicar muchas cosas más como tener una visión integrada, un propósito y como tener pasiones. El reto en este sentido para esta generación es que no siempre las pasiones son tu trabajo y no siempre el trabajo te apasiona del todo. Así que con esa visión, el balance vida-trabajo se volvió a una cosa del pasado y empezó a aparecer un nuevo concepto que se llama balance vida-trabajo o vida-trabajo integrada realmente. Vida y trabajo integrada. Y eso implica otro tipo de organización, organizar tu día en bloques y no en horarios específicos, es decir, no de 9 a 5 a la tarde, sino que quizá tú en tu vida cotidiana lo que tienes que hacer es integrar, ir a dejar a los hijos a la casa, luego regresar al trabajo, luego resulta que hay un festival del Día de las Madres o el Día del Padre y tienes que salir otra vez de la oficina, luego regresar a la casa si es que trabajas de casa o en oficina, donde sea. Y así una y otra vez el mundo es tan dinámico ahora que seccionar vida y trabajo en mitades se vuelve muy complejo. Por lo tanto, aquí te voy a compartir 4 consejos que pueden funcionarte para lidiar con esta situación. Y al final te voy a dejar un pequeñito mensaje para tu jefe. Todos los días debes lograr el impacto por lo menos en 3 cosas. 3 cosas. Vamos pensando que la vida tiene varias cosas. Un ambiente personal, un ambiente familiar, un ambiente profesional, uno social, uno espiritual y uno emocional e intelectual. Por lo menos al día tienes que lograr impacto en 3 de estas cosas. Este no es un consejo que me saco de la manga, sino que lo podrás encontrar en el libro de Randy Zuckerberg, elige 3, que es una maravilla. Dice, no puede ser todo en todos los días, lo que tienes que hacer es seleccionar 3. Entonces, pensando que sea un lunes, a lo mejor yo, por ejemplo, Gonzalo, los lunes son mis días favoritos de trabajo. Empiezo, hago ejercicio, luego me dedico al trabajo. De hecho, a mi familia yo le digo, los lunes yo no existo porque hoy voy a resolver toda la semana. Me dedico al trabajo y al final del día hago un cierre personal. Entonces, tengo 3 cosas. Eso me genera una sensación de que mi vida está equilibrada. Pero al día siguiente volver a hacer lo mismo me parecería muy mal y me parecería un desbalance familiar. Entonces, al día siguiente hago ejercicio, trabajo duro, pero termino a un horario mucho más fijo. 5, 5 de la tarde y media cuando mucho. Y ahí voy y dedico tiempo a mi familia. Salgo a caminar, vamos por un helado, 3 cosas. Pero ya integré, quité una de un día anterior e integré una de una. Y así consecutivamente todos los días. A eso se le llama vida, trabajo integrados. Por la otra parte, hay que establecer límites. A ver, hoy vimos una realidad. Tu jefe te va a mandar Whatsapps. ¿Cuántas veces se le antoje? A las 10 de la noche. Entonces, tenemos que empezar a establecer límites. Y como él no los va a tener, o ella, el límite está en que tú pongas control en tu Whatsapp. Ponle silencio y dile a tu jefe, te contesto mañana en horas laborales. Entonces, poner límites se vuelve clave en este perfil. Porque aparte, todos estamos aprendiendo a hacerlo. El siguiente consejo me súper fascina. Enfoque total. A ver, estamos hiperconectados en este mundo. Está relacionado a lo de Whatsapp. Estamos hiperconectados en todos los sentidos. Todo el tiempo tenemos información de qué tenemos que hacer de trabajo. De un cliente, de si tienes un emprendimiento. De todo lo que sucede en tu emprendimiento. De capacitarte, de actualizarte. Pero lo que está súper demostrado. Es que incluso tener tu celular en la mesa genera una distracción, aunque no lo estés viendo. Genera una incapacidad de atención. Entonces, para lograr un buen trabajo y vida integrado, hay que entrarle a el enfoque total. ¿Qué es el enfoque total? Hacer rondas de trabajo donde enfoques momentos solo a una cosa. 45 minutos solamente a subir estos videos a YouTube para que queden bien en la nube y preparados para salir en la programación. Después de 45 minutos cierro y obtengo un descanso de 5 minutos y me despejo. Y ahora 45 minutos directito a chambear a otra cosa. Enfoque total para que tú sientas que puedes vivir plenamente tu día a día, tus actividades. Llegas con tu familia en la tarde o en la noche y ahí, total enfoque. Dejas celular, dejas pendientes, dejas todo y te enfocas con la familia. La sensación que te puede dar y la oportunidad que te da entregarte a una sola actividad te permite a ti tener el sentimiento de control y de que estás viviendo todas las cosas que mereces vivir. Eso te va a dar mucho más balance de trabajo y vida que el tiempo exacto de las cosas. Y por último, menos proyectos. Y miren, esto es lo que me interesa. Normalmente le echamos la culpa al burnout, al exceso de trabajo y a muchas cosas. Pero, naturalmente, los humanos en la búsqueda de mejora nos echamos más proyectos al hombre. Aprender idiomas nuevos, una clase nueva, una clase de deportes nueva. No nos han enseñado a no hacer nada. Decir que no a menos proyectos y quedarte con lo justo es importante. Aprender a estar sin hacer nada, que un día les voy a hablar de este tema, pero aprender a no hacer nada es clave para sentir que tu vida tiene otra vez control. Déjate sorprender por empezar un sábado y decir, no tengo ni idea de qué hacer el día de hoy. En resumen, tres cosas que tienes que cuidar en tu día. Poner tres cosas al día bien ejecutadas. Primera cosa. Dos, establece límites. Tres, enfoque total, por favor, y menos proyectos. Y mira, déjame, le dejo un mensaje a tu jefe. Le pones en este momento el video a tu jefe y le dices, mira jefe, la única manera de que podamos vivir sin burnout y seamos más productivos es dejar de guiar a las empresas y las normas de trabajo con las reglas de los 70s que ya no existen, ya pasaron 40 años, 44 años. Ya pasó muchísimo, no, ¿cuál? 44, 54 años. Jefe, no podemos seguir rigiendo la compañía con esas reglas que cambiaron y no nos dimos cuenta. Así que vamos a poner límites, vamos a poner tiempos y también enfoque de trabajo para que yo pueda vivir mi vida y pueda hacer algo extraordinario en el trabajo. Comenta si tú crees en este video que tienes un buen balance vida-trabajo o una vida y trabajo bien integradas porque tus pasiones están ahí y porque le dedicas tiempo también a otras cosas que no solamente es trabajo. Déjame saber cuál es tu hobby, cuál es tu pasatiempo ganador que te hace sentir este balance vida-trabajo y te agradezco mucho que estés aquí y que dediques tiempo para poder mejorar tu vida profesional y tu vida personal. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.